¡Hola chicos! ¡Qué lindo volver a encontrarnos! La historia de hoy fue escrita por Silvia Schuger y se llama Berruga y briqueta en la más bruja de todas. ¿Se imaginan de qué se trata? ¿Lo descubrimos con Adriana? Así decía el anuncio. Bruja se busca, con experiencia en hechizos, presagios y transformaciones. Requisitos, tener entre 99 y 999 años, poseer escoba propia y un mínimo de dos mascotas. Las interesadas deberán presentarse en Tarántula Producciones que en paz descanse. En ayunas, con un frasco de saliva recolectada tras haber ingerido ajo crudo en jarabe y sin lavarse los dientes desde entonces. Para más información, preguntar. La noticia se derramó por el mundo, el submundo y el inmundo a la velocidad de un rayo y en pocas horas ya estaba en boca de todas las brujas. Unas y otras se sentían convocadas a participar de la elección y no hacían otra cosa que prepararse para el gran día. Algunas se ocupaban de arreglar su propio aspecto, se engrasaban las crenchas, retorcían sus mejores harapos, tomaban ajo crudo en jarabe cada dos horas y se hacían picar por avispas. Otras se dedicaban a afilar sus varitas o a poner a punto a sus mascotas. En estos casos, fregaban con alquitrán a los gatos viejos, bañaban en agua hirviendo a sus cuervos o atosigaban de caramelos ácidos a sus lechuzas. La mayor parte, sin embargo, ponía todo su empeño en disparar maleficios contra las otras brujas para dejarlas fuera de competencia. Secuestraban sus escobas, idiotizaban a sus mascotas, les transformaban el jarabe de ajo crudo en yogures de vainilla, etc. La cuestión es que el día previsto para el casting Tarántola a producciones, abrió sus puertas chirriantes y en un subsuelo solitario y frío, las brujas más poderosas desfilaron ante el gran jurado. Los miembros del gran jurado eran insípidos, incoloros e invisibles, pero hacían oír sus voces con total autoridad. Y esto fue lo que dijeron para dar comienzo a la contienda. Bruja número uno, adelante, descienda de su escoba, vomite su nombre y enumere sus poderes. Eh, me llamo Buseca, suelo presentarme ante mis víctimas como un ángel de la guarda y me especializo en brebajes para transformar estatuas. Recite un embrujo. Eh, pajarón, pajarolado, que se haga sapo el jurado. Maldición, nos ha ensapado. Bruja número dos, al estrado, descienda de su escoba, vomite su nombre, presente a sus mascotas y deshaga el hechizo de su antecesora. Eh, me llamo Sultana y soy peor que una pesadilla. Me agradan los niños envueltos y los gusanos horneados. Mi amuleto es un canario ahorcado con una tela de araña y mis mascotas son cuatro. La lechuza milenaria, el gato funesto, la tortuga poseída y el cuervo carroña. Adelante, deshaga nuestro hechizo. Eh, poderes escurridizos, que a los sapos del jurado deshechicéis del hechizo. ¡Excelente! ¡Muy bien, diez! Se alegraron los jueces cuando recuperaron sus formas. Y superado el incidente, las brujas siguieron desfilando hasta que no quedó ni una sola en toda la atmósfera. Ese fue el momento en el que cerraron las puertas del subsuelo y el gran jurado de Tarántula Producciones se sentó a deliberar. ¿A quién elegir? ¿Con cuál de todas quedarse? Para recordar mejor a cada una de sus postulantes, desplegaron sus fotos y las llenaron de inscripciones. Por un lado, Margareta. El amuleto, pezuña de quirquincho embalsamado. Conjuro infalibre contra el mal de antojo. Abrojo brujo, granuja de orujo. Especialidad, envenenamientos y transformaciones. Ulimia, 998 años luz. Especialidad, predice las enfermedades, pero no las cura. Perturba al desesperado y da alivio a los muertos. Su hobby, desatar tormentas y alimentarse de náufragos tiernos. Úrsula pústula, varita de ceniza, gato descabezado, nido de piojos en los peritos de la nariz. Especialidad, en brujos para amores rotos. El gran jurado tenía una gran confusión. Todas las brujas que se habían presentado al casting cumplían con los requisitos, pero ninguna era del todo original. ¿A quién elegir? Deliberaban. ¿Con cuál de todas quedarse? Úrsula pústula o Margareta. Ulimia, Ulimia o Sultana. Todas eran horrendas y daban la impresión de ser más malas que una guaviva. Y si hacemos tatetí, propuso un miembro del jurado. Y los demás, convencidos de que esa era la gran solución, al menos para terminar con el trabajo y volverse a sus casas, aceptaron la propuesta. Tatetí, suerte para mí, si no será para mí, será para... Y cuando la suerte parecía estar echada, ¡Nying, flush, plaf! De en medio de un remolino humeante surgieron dos figuras idénticas que apenas se despejó el ambiente, se presentaron de este modo. Soy verruga, soy briqueta, bruja del bien y de los males. En nada nos parecemos. Y parecemos iguales. Me fascinan las pociones que a la vida hacen más bella. Mezclo aromas y canciones con licorcitos de estrella. Yo preparo en el caldero excremento de culebras, pis de gato de carnero, bigotes de chivo en hebras. Ella es mi hermana briqueta, a quien va unida mi suerte. Ella es mi hermana verruga, a quien yo deseo la muerte. Somos hermanas gemelas. ¡Maldición! ¡Algarabía! Nos odiamos, nos queremos, como dos viejas arpías. Completamente aturdidos los miembros del gran jurado, pidieron silencio y decidieron votar entre estas dos finalistas. Pero una mitad eligió a briqueta y la otra mitad a verruga. ¡Maldición! ¡Algarabía! ¿Qué hacer? Convencidos de que un desempate provocaría una catástrofe, los grandes jueces contrataron a las dos brujas juntas. Y Tarántula Producciones la citó para el nuevo proyecto, Un próximo libro. Ah, y colorín colorado, este cuento ha terminado. ¡No! ¡Sí! ¡Cachate, estúpida! Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Cuántas cosas que hacen siempre Berrú y Briqueta? Me encantó el cuento, Adri. Y a los chicos que están del otro lado, seguro que también. Ahora nos despedimos hasta la próxima historia. ¡Chau, amiguitos! ¡Gracias! ¡Gracias!